Sí, recién terminamos con el evento, una movida súper grande, así que estamos con los corazones súper contentos. Por suerte colaboró un montón de gente, se acercaron acá al hotel el día, la verdad que estuvo brillante, así que también nos ayudó un montón. Pudimos hacer todas las actividades, así que estuvimos primero con la kermés de juegos afuera, vinieron un montón de familias, niños, así que estuvo muy lindo. Después tuvimos también todos los artistas que colaboraron, globología, maquillaje artístico, pochoclos, bueno, de todo un poco. Y después estuvo la clase de Zumba acá, que también estuvieron las profes y los profes poniéndole todo el color y el ritmo al día del evento, así que salió precioso eso también. Y después nos unimos todos, hicimos la parte de la presentación de las tres historias, de las tres familias y los sorteos, que teníamos un montón de premios, así que me parece que muchas personas se fueron contentas. Sí, vinieron y también de cada caso, vinieron, bueno, de las familias de acogimiento. Una de las cosas que nos habían pedido era unirse todos, porque en realidad ellos no se conocen entre sí. Estas familias que cuidan a los bebés o niños se conocen por WhatsApp. Entonces también tuvieron su espacio de merienda, de compartir, de juegos, que estuvo muy lindo también. De IPAD, de la Fundación de Protección de Animales, también, bueno, estuvieron con su stand, estuvieron con muchos perritos también, que por suerte se adoptaron. Eran todos preciosos, así que estaba tentador llevarse uno también. Y después, bueno, Tiago estuvo también acompañado con toda su familia y amigos, así que también compartieron un lindo momento. Y bueno, un montón de personas pudieron conocerlos, que también era lo importante. Bueno, un nuevo evento que concluyó y la idea es repetirlo, ¿no? Así es. La idea es hacerlo todos los años, como lo venimos haciendo, mientras siga esta energía linda de toda la gente que nos acompaña, de empresas, del personal del hotel, de las familias también, porque vinieron esposos, amigos, hijos. Así que la verdad que es un día que nos llene el corazón. Y ojalá esto también sea contagioso y otras empresas, otros hoteles también puedan hacerlo, ¿por qué no? Y sigamos todos ayudando. Sí, sí, muy lindo todo. Una amiga mía, Mariel, escribió la carta, la enviamos y gracias a ella nos eligieron para poder participar del evento hoy domingo acá en el Howard Johnson. Va bien, gracias a Dios, es el cuarto ciclo de quimio que tiene él, faltan dos más y lo va llevando bastante bien, gracias a Dios. ¿Costoso el tratamiento? Es costoso, lo que pasa es que, bueno, renegando siempre con el tema de la mutual y, bueno, gracias a Dios, parte de las cosas nos cubre el hospital de niños, que no tenemos de qué quejarnos porque nos han dado todo. Incluso a los papás nos contienen muy mucho ahí adentro. ¿No nos dice enfermedad? ¿Es un tratamiento de por vida? ¿Tiene cura? Tiene cura, es un tratamiento que, bueno, los ciclos de él son de seis meses, después tiene que hacer rayos y después tiene que hacer un control cada un mes por cinco años. Es un control todos los meses. Bueno, me imagino toda la familia acá presente apoyándolos. Sí, todos vinieron a apoyarnos y a jugar y a divertirnos y apoyar a las otras dos entidades que estuvieron con nosotros. ¿Cómo fue su relación cuando se enteraron que era una de las familias que iban a ser beneficiadas de este evento? No, re contentos nos pusimos porque mi amiga escribió, pero bueno, eran muchas las cartas y gracias a los chicos, los empleados de acá del Howard Johnson, que fueron los que nos eligieron, salimos sorteados. La gente que los está viendo y quiere ayudarlos, ¿cómo puede hacer? Y les paso, yo tengo una cuenta de ahorro que después se las puedo pasar o me escriben a mi Facebook, que es Gabriela Roxana Bagur, o si no me escriben a mi teléfono que es 3-5-4-1-6-4-5-0-6-2. Me imagino que es necesaria la ayuda, ¿no? Y más en la situación económica del país. Sí, porque cada tratamiento en sí, de los que hace, los ciclos que hace Tiago, cuestan 70 mil pesos. ¿A cuánto se hace eso? Él los hace cada 21 días. Van variando el importe de acuerdo a los medicamentos que le van solicitando. ¿Estos casos son comunes? ¿Cómo se ven? Son bastante comunes los linfomas porque son inflamaciones de los ganglios, que se detectan con un estudio que se llama PET, que cuesta 22.600 pesos.